La NASA ha deletado la presencia de un extraterrestre Yeah, yeah, yeah Localización en Saturno Yeah, yeah Sencillo Yo vivo en el futuro Yo vivo en el futuro Estoy a los luz de ti socio Estoy a los luz de ti socio No me vengas de chulo que te rompo la cara Que te rompo la cara No me vengas de chulo que te rompo la cara Y dile a tu novia Que yo le molo Que yo le molo Sencillo Un objeto no identificado Años luz Años luz de ti Años luz Años luz de ti Años luz Años luz de ti Vivo en Saturno No vengas a mi galaxia mañana Mani Hacemos un break Hacemos un break Te meto una patada y te descarrilo Descarrilo Te desencajo Te desencajo Te desencajo Te desencajo Te meto una patada y te desencajo Te desencajo Años luz Años luz Años luz Años luz de ti Años luz Años luz Años luz Años luz de ti Vivo en Saturno No vengas pa' mi galaxia mani Mani No vengas pa' mi galaxia No Yo no soy humano mani Yo no soy humano mani Yo no soy humano mani Ja 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 Te crees interesante cuando haces esas fotos para el instagram No sé la verdad no sé por qué lo haces Te crees interesante cuando subes esas fotos para el instagram Instagram Ja 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 Pero yo soy el croissant 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 Yo soy el croissant 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 Yo soy el croissant Croissant Díselo a tu piba mani Me molo Yo molo Como tus millones Como yo ninguno Como tus millones Como yo ninguno Como tus millones Como yo ninguno Como yo ninguno Como yo ninguno Como yo ninguno Siente, siéntelo Siente, siéntelo Siente mi energía fluyendo por el espacio Siente mi energía fluyendo por el espacio Siente mi energía fluyendo por el espacio La esencia de un ovni ha sido calizada en nuestro planeta Procedencia Saturno